¿Qué tal mis amigos? Pues sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les vamos a mostrar un poquito de lo que es Choy, Sinaloa. Y pues acompañen y vean y conocen conmigo porque desconozco el lugar, pero pues yo les voy a mostrar cómo es el pueblo de Choy, Sinaloa. ¡Vámonos! ¡Vénganse! Amigos, pues vamos entrando a lo que viene siendo el pueblo de Choy, Sinaloa. Y pues la verdad que está muy bonito, está muy bonito. Vamos a ver si podemos ir a la presa, a conocer la presa de Choy. Dicen que es muy famosa. Por el momento, pues aquí vamos a seguir grabándoles a ver para que conozcan y vean ustedes qué belleza de pueblo. Pues al parecer vamos entrando ya a la plaza, a la zona más céntrica del pueblo. Conocemos, como les dije, no tenemos un guía que nos diga qué rollo, pero pues ahorita vamos a encontrar a alguien que nos dé una explicación, que nos cuente algo de aquí del pueblo, ¿eh? Un tour, un tour, algo por aquí. No va a faltar algún amigo que hagamos. Por mientras vamos a seguir buscando la presa. Amigos, pues ya nos encontramos en el mirador de aquí de Choy. Vamos a subir y vamos a hacer unas tomitas con el dron a ver cómo se ve. Véngase por acá. Acompáñame. Mira, dice que este fue el mirador de reloj huecos construido en la administración municipal del ingeniero Miguel Ángel Ávila Tiña. Así que vamos acá, a quienes dicen bienvenidos, Choy, Sinaloa, julio de 2001. Véngase. No, pues amigos, qué chulada de vista te estamos alcanzando a tener aquí, vean nomás. Se alcanza a ver una chulada de pueblo de aquí, de las alturas. Y pues todavía falta, vénase, todavía falta más subir más por acá. Ahí está yo. Pues llegámonos a lo más alto del mirador. Y pues la verdad que tenemos una chulada de vista. Y pues vamos a prepararnos para regalarles unas bonitas tomas con el dron. Pues vamos a despegar el dron para que vean ustedes desde las alturas cómo se ve el bonito pueblo de Choy. Vamos a hacer el despegue. Pues se fue. Allá va. Y pues vamos a hacer el despegue. ¡Gracias! Pues aquí sí se pudo, vamos a seguir, a ver, queremos ir en busca de la presa de Choy, vamos a ver si la encontramos y si no pues aquí se va a saber, vámonos. ¡Qué perro está en río! ¡Qué paisajones nos regala Choy, Sinaloa! ¡Una belleza de lugar acá! Amigos, pues les presento un poquito de aquí, de lo que tenemos, la cortina de Choy, la presa de Choy, la verdad encantadísimos con todo el bonito paisaje que venimos viendo, toda la carretera, las curvas, los cerros, todo muy bonito, muy bonito. Y pues lo voy a dejar con esta bonita canción con mis amigos intelectuales de la sierra, para que les echen un corredito, una canción, algo que les quieran ahí dar a mi público para que los vean y pues aquí los despedimos de mi parte y pues los dejo aquí con estos muchachones. ¿Pero le puedes, vamos a echarle una melodía que se llama Ya Acabó? Una canción romántica, hay para que nos sigan en las redes, en Facebook, Instagram y en la página oficial también, intelectuales de la sierra. Hay momentos que quisiera verte pero creo que así es mejor, porque así es mejor. Fuiste la única persona con la que podía ser yo, mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque siento que ella no tenía tiempo junto a mí Oh, junto a mí Ahí quedamos, intelectores de la sierra para que nos sigan ahí en las redes sociales Sal, algo próximo grabar por ahí camaradas, esperen el videíto después Espero que sí, vámonos Y puro Néstor por ti, oiga, fierro colorado